¡Hola chiquis! Bienvenidos a un nuevo video de Ale Banana y Martina. ¡Hola! Hoy vamos a hacer un 24 horas comiendo hamburguesas porque queremos aprovechar que ahorita en mi ciudad están haciendo un evento que se llama el Vegan Burger. Así que hay muchísimos restaurantes con hamburguesas muy baratas y muy ricas. Vamos a encortar esta barriguita. ¿Tú quieres hamburguesas? Un poco. Un poco. Un poco. Este video debe estar subiéndose el martes, entonces aún tienen, si son de Bogotá o Barranquilla o Medellín, mejor dicho, vayan al Instagram del Vegan Burger para ver en qué partes de Colombia pues están como los restaurantes. Pero tienen miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Les quedan todos esos días para ir, por eso pues agilicé la cosa para grabarles este video. Te amo. También. Mucho. Hasta el infinito. Ya llegamos a nuestro desayuno. Estamos en Bruder, que es una cervecería. Mirenla qué linda es. ¡Miren! ¡Miren! ¿Saben qué es lo que más me emociona a todo esto? Que este lugar no es vegano, no es vegetariano, es para todo el mundo y quiero que vean las mesas como están. Están llenas de estos letreritos que seguro van a hacer que muchas personas pidan esta hamburguesa. Así que muchas personas van a comer libre de heridos animales esta semana. ¡Ese me hace muy feliz! Miren Martina, obviamente ella ya desayuna en la casita, así que se pidió una rica limonada de hierbabuena. De una de ellas, ¿cuánto le pones? Está muy rica. Está muy rica. Tengo mucha hambre. Son como las 12 y 40 y yo la desayuna. Todo por sus videos chiquis, por nuestros videos. Ha llegado la hora de probar este delicioso manjar. En verdad se ve súper rico y yo amo los pepinillos y amo que tenga este pepinillo ahí. Guau, hambre de azúcar rica. Te ponen champiñones. Esto ya está empezando muy bien. Tenía tanta hambre que me comí la hamburguesa en 5 minutos y vine la cerveza porque pues, de ir la cerveza estamos en una cervecería. Yo sé que uno no tiene por qué desayunar cerveza, pero yo lo. ¿Cierto? Sí, yo lo. Vamos a probar. ¿Qué? Es muy rica. Guau. Es como guau. ¿No? Guau. Es como una cerveza saborizada. Entonces sabe mucho a limoncito y cardamomo. Miren quién llegó. No, tú vas a comir eso. ¿A qué no te...? No, no, no. ¿A cuántas personas les causa esa sensación? Amo los pepinillos. Ahora no me va a dar besos. ¿A qué sí? Todo se puede. ¿Por qué? Porque tienes visto en India. ¿Ah? ¿Por qué no me alcanza a lavar los dientes cuando se liga? Le faltó el enjuague. Sí te los lavaste. Sí. Pero le faltó el enjuague. Entonces se los sacó. Entonces tengo una hermana que me mata. Ahora el chilito porque... Ajá. Qué buen chilito. Picosito. Muy picosito. Mmm. Mmm. Ya estuvo súper rico. Estoy muy llena. Y la verdad es que se sentía como súper saludable la hamburguesa. Era cero gordita. Era muy, muy saludable. Se sentían como las verduritas. Fue un desayuno balanceado con cerveza. No sigan mi ejemplo nunca, chiquis. Nunca. Que es súper, súper fina. Así que tenemos que esperar. Así que tenemos que esperar un ratito a que se baje la hamburguesa. Y miren, Martina se comió las papitas porque necesitamos darle espacio a las hamburguesas, ¿cierto? Y nos vemos al almuerzo, chiquis. Ya ven, un ratito nos vemos a esperar como que dos horas a que baje la cosa y comemos más. Adivinen qué hora es... Del almuerzo. Del almuerzo. Vinimos a uno de mis restaurantes. Así, top de Bogotá. Yo lo amo. Vamos. Y miren quién volvió a llegar. Es que ha estado corriendo mucho. Entonces, ha estado por estos lares. Chiquis, la hamburguesa es negra y me da mucha curiosidad que sea negra. No sé si me escuchan porque acá hay música todo. Martina se pidió una limonada por dos y era de coco. Pensé que no le iba a gustar, pero sí le gustó. Estaba muy dulce. Ya después tuvimos que esperar y quiero que vean cómo se sentó a tomar su limonada mientras veía el televisor, porque además le pusieron muñequitos. Creo que ella la pasó muy bien. A ver, vamos a ver qué tal una hamburguesa negra. Tiene como cheddar falso. Mmm. Está rica. ¿Listo, rica? ¿Te gusta? Mmm. Es que tiene muchas texturas. Tiene como un aro de cebolla. Cheddar, pues. Que no es cheddar. Tiene una carnita que es como de frijol. Y chuga. Ya es de noche. No le seguí hablando. Me comí la hamburguesa. Realmente aún no me la comí toda. Me la ayudó a comer una miga, pero estaba súper rica. Es de esas hamburguesas como con frijolito. Estaba muy rica, muy rica. Pero luego les digo mi top. Vayan a mi Instagram para ver si les comparto una publicación como mi top de las hamburguesas del vegan burger. Y ya es de noche, ya es hora de cenar, así que me voy a cambiar estas fachas. Las vamos a poner más bonitos porque tenemos un evento, así que primero voy a ir por la hamburguesa y luego vamos a el evento. Uff, respirar. Miren, así me cambié Martins, chaquetota, una blusita como básica, es el mismo collar. Y ya les muestro a qué restaurante vamos. A la equita llevar llaves de tres. Listo. Y me tengo que llevar llaves chiquis porque nos vamos a demorar. Porque vamos para una fiesta. Voy a cambiar la calidad chiquis porque voy a grabar con el celular, así que pues vamos a el restaurante más rico de Bogotá. Tenemos que esperar. Para todo por ti bebé, hamburguesa delicioso. Tengo que decirles que me voy a morir de hambre porque ambos tenemos que ver a las personas mientras comen. Miren. Ven, qué triste. La quiero. Bueno, creo que ya casi nos van a dejar entrar y apenas entreguí va a sonar muchísima música punk. Así que vamos a dejar todo en mudo de aquí adelante. Con música de fondo que no nos haga copyright. Bueno. Para comenzar nos dieron un agua de flor de Jamaica que se veía muy rica pero que era muy difícil de abrir. La verdad casi no logré entender este cierre. Pero cuando logré entenderlo hice mucha fuerza y terminé rompiéndolo. Así que mi amiga se burló de mí. Mi mesera se rió de mí. Y luego ella fue por una nueva. Pero ya vi otra. Para que yo no la embarrara. Estaba muy rica. Me gustó mucho, mucho. En verdad todo en este restaurante es muy rico. Miren, esta es la monstruosidad de hamburguesa más rica del universo y la vida. Que si ustedes no la vayan a probar de verdad que sería el color. Estaba muy, muy, muy rica. Acá está mi reacción. Que la verdad es que ni siquiera sé cómo describir mi reacción. Fue como que de repente me derretí de amor por ella. Ven a probarla chiquis. De verdad que creo que es la más rica que he probado en mi vida. Y listo chiquis, hasta aquí este video. La verdad es que no les grabé la despedida ese día. Porque luego me fui para esta fiesta. Y se corre el tiempo de todo. Pero pues nada, quería decirles que den la oportunidad a probar todas estas hamburguesas. Acá en la descripción les voy a dejar toda la información para que ustedes vayan a ver el mapa. De dónde hay. Está en Barranquilla, Medellín, Cali. Abajo van a ver todo, todo, todo. Y pues ya chiquis, los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Déjenme un comentario de lo que sea. Acuérdense que yo hago los videos que ustedes me digan. Sigan en Instagram y me voy porque estoy en la universidad. Estoy grabando esto frente a todo el mundo y me da mucha vergüenza. La gente me está mirando raro. Los quiero.